El presidente López Obrador, su colaboración ha impulsado el famoso Acuerdo de Desarrollo Integral que une a México con los países de El Salvador, Honduras y Guatemala, del cual México junto con la CEPAL han encabezado, el cual Guatemala tiene ya 22 proyectos para ser desarrollados, es el único país de los tres centroamericanos que hemos desarrollado proyectos y esperamos poderlos principiar a concretar en los próximos meses para lograr el desarrollo de nuestra zona fronteriza, específicamente con México. También agradecerle al presidente López Obrador el ofrecernos el apoyo en dos programas sociales específicos, uno construyendo el futuro que va dirigido a jóvenes y el otro sembrando vida que va dirigido a que los campesinos tengan la posibilidad de recursos que les permitan el desarrollo de sus tierras, la recuperación de la masa doscosa y poder hacer proyectos productivos, especialmente en la zona fronteriza con nuestro hermano país. Guatemala, con quien podremos ampliar esa posibilidad de tocar los puntos, los conflictos, los problemas sociales que tenemos comunes, pero sobre todo lograr el tan ansiado desarrollo de la zona fronteriza entre Guatemala y México. Muchísimas gracias, señor presidente. Pues nos da mucho gusto estar en la hermana República de Guatemala. Ahora agradecemos mucho al presidente Alejandro Llamatey por sus muestras de solidaridad y su amistad con el pueblo de México y con el gobierno que represento. Amigas, amigos de Guatemala, como ustedes saben, tras un periodo oscuro y decadente en el que México se ausentó... Bueno, Sandy, tenemos que ser bien claros en que Guatemala ha mejorado bastante en los últimos años en el tema de etiqueta y protocolo para recibir a mandatarios. Ya está aquí Andrés Manuel López Obrador y fuera de ese detalle vamos a la parte que interesa. Dieron sus discursos, se reunieron precisamente allá en el Palacio Nacional de la Cultura y sobre qué giró o sobre qué versó de manera macro lo que hablaron ambos mandatarios. En primer lugar, uno de los problemas comunes que más nos afectan, la migración, era muy previsible. Y lo otro, el tema de respetar la soberanía por parte, sobre todo, de Estados Unidos, lo cual aseveró AMLO, que sigue siendo una declaración, diría yo, bastante fuerte, pero me parece muy oportuna. Totalmente, Julio, porque mire, se puede interpretar en el que... ¿Qué viene a ser el presidente de México? ¿Será que quiere entonces pues alguna relación o venir a ordenar algo? Cuando él lo dejó muy claro. Tenemos que respetar y tiene que prevalecer la soberanía de Guatemala y de México. Es decir, cada quien tiene que tratar sus problemas, pero si se pueden apoyar, se van a tener mejores resultados. Prácticamente ese fue el mensaje que se da por parte de AMLO en este discurso que se brindó luego de tenerse la reunión con el presidente Yamatei, donde recordemos, se destacó el tema de buscar la manera de ayudar también a los con nacionales para evitar las migraciones. Se hablaron de dos proyectos también para poder fortalecer entonces estas oportunidades, para poder cambiar la realidad de los guatemaltecos, de los mexicanos y de esta manera también tratar de erradicar o disminuir el interés por migrar. Los jóvenes fue uno de los puntos. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes, Julio, que están buscando migrar, que no tienen oportunidades y que los lleva entonces a buscar el sueño americano. Allá a Estados Unidos, sembrando vidas y construyendo un futuro. particularmente los dos proyectos que mencionó Andrés Manuel López Obrador, que como tú bien dices, va orientado particularmente a los jóvenes y va orientado también al tema laboral. Aquí hay que hablarlo claramente, que eso es algo de las grandes necesidades que tiene el Estado de Guatemala, generar más plazas de empleo para que se pueda pasar de esa informalidad a la formalidad, para que se pueda ir deteniendo en parte la violencia, para que se pueda ir deteniendo en parte también el fenómeno de la migración. Uno podría esperar, y fue en términos bastante cordiales, que de pronto esta visita de AMLO, como tú estabas esbozando en uno de tus comentarios anteriores, podría ser para de alguna manera matizada o abierta, como suele ser AMLO en ese hablar pausado que él tiene, venir y decir, miren, tenemos que hacer esto y esto, quizá por órdenes, llamémosle así, o directrices del propio Estados Unidos, pero yo creo que tanto en las declaraciones que dio en México esta semana, como lo que vino a ratificar aquí a Guatemala, es la posición que nosotros tenemos que tener en estos pueblos latinoamericanos. Somos pequeños países, sí, estamos en vías de desarrollo, sí, el gigante más grande del mundo está a la par nuestra, Estados Unidos, pero aún así debemos darnos a respetar. Efectivamente. ¿Qué te parece si ampliamos los detalles? Claro que sí. Vamos con información entonces sobre esta visita y los puntos que se trataron. Muy bien, Sandy, me parece excelente. El presidente de México, gracias producción, Andrés Manuel López Obrador, llegó a Guatemala para iniciar su visita oficial en nuestro país. Alrededor de las 15 horas con 20 minutos, AMLO arribó a Guatemala en un vuelo comercial que aterrizó en el aeropuerto internacional La Aurora. La delegación que acompaña al mandatario mexicano está integrada por 22 personas. Tras su llegada, el presidente de México fue trasladado a la Fuerza Aérea Guatemala, donde fue recibido con honores por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro. En otra información sobre este tema, también Sandy y televidentes, los gobiernos de Guatemala y México mantienen una estrecha relación de amistad y cooperación desde hace ya más de 170 años. México y Guatemala han firmado durante ese tiempo, imagínate tú, más de 40 acuerdos bilaterales, 23 de ellos entre 2014 y el 2019, lo cual refleja el impulso que ha tenido la relación en los últimos años. El primer acuerdo bilateral entre ambos países, denominado el Tratado Herrera-Mariscal, se firmó en 1882 y con este Sandy se establecieron los límites territoriales entre las dos naciones. Y hoy por hoy, fuera de esas situaciones de antaño, México, nuestro socio comercial más grande después de Estados Unidos. Reviste, una vital importancia para nosotros. A mí hay algo que me llamó la atención también de lo que indicaba el presidente de México y era el llamado que hacía Estados Unidos, recalcando y recordándoles que desde hace varios años se les prometió una ayuda para la región y que hasta el momento no han recibido nada. Por lo tanto, también hizo el llamado para que pudieran apoyarlos y que les dieran lo que prometieron hace varios años para que se pudieran también poner en marcha los distintos proyectos que se pueden tener a nivel regional. Tienes toda la razón porque se refirió a los 400 mil millones de dólares que se prometieron desde hace ya, como tú bien dices, hace varios años para proyectos de desarrollo, para proyectos de inversión, para proyectos que traigan esa productividad, ese bienestar a nuestros países y que esto sirva como el primer freno real, concreto, con actividades y con hechos también reales y concretos para frenar la migración. De otra manera, no vamos a poder frenar, hay que combatir la pobreza, hay que combatir el desempleo, hay que combatir muchos de los males sociales que, por cierto, compartimos con México y eso lo tiene bien claro, creo yo, en su discurso AMLO, cuando inclusive se remontó hasta el tema de los olmecas y los mayas. Guatemala y México pueden compartir mucho en beneficio de ambas naciones. Ahora, un tema que yo esperaría, fíjate Sandy, que se toque, pues si quieres, de una manera diplomática, pero también en una postura bastante fuerte del Estado de Guatemala, es el del respeto a los migrantes que tú ya mencionaste y sobre todo el avance que se pueda tener o no de las investigaciones sobre los hechos de masacres que han habido allá en contra de migrantes guatemaltecos. Exactamente, Julio. El tema económico, algunos puntos también fueron abordados, mencionaba incluso el tema de los combustibles, que era uno de los puntos que daba a conocer también el presidente mexicano. ¿De qué manera se puede ayudar también para que esta situación que estamos viviendo en nuestra economía por el aumento y variaciones en los combustibles pueda ir cambiando? Sería interesante también ver, ¿no? Es correcto. Pero vemos entonces aquí los puntos en los que se van a ir pues trabajando, en los que se van a ir pues caminando también por esta ruta que se ha ido marcando y que pues es un inicio, ¿no? De decir, bueno, está la voluntad, pongamos en marcha también los proyectos. Eso es lo que yo veo, veo en apariencia, pero parece ser así por lo que vemos en estas ya dos visitas recíprocas que han habido, que hay una muy buena relación, ¿no? Entre López Obrador y Yamatey, que bueno, entre mandatarios y eso representaría entre Estados, pero ahora esa buena relación tiene que...